Jeffrey Dahmer antes de asesinar a cada una de sus víctimas lo que hacía era encerrarse en una habitación prendía el televisor y colocaba el exorcista era fanático de la película el exorcista imagínense la mente retorcida de Jeffrey con la obsesión de ver esa parte del exorcista y colocar obligatoriamente a su víctima a verlo el interés de Dahmer era particularmente por Géminis el personaje principal de la mencionada cinta el cual al igual que Jeffrey asesinaba a sus víctimas y drenaba sus cuerpos para dejarlos completamente secos cosas que no se habían dicho en Netflix es que Jeffrey Dahmer en su locker tenía el cráneo de una de sus víctimas guardé la cabeza momificada y el cráneo de una de las víctimas en un maletín del casillero del trabajo los especialistas diagnosticaron a Jeffrey con esplagnofilia el cual corresponde a un tipo de desviación sexual que implica el gusto por las vísceras el mismo Jeffrey dijo que le gustaba ver como los órganos se veían en sus manos como dato macabro y perturbador Joyce la madre de Jeffrey Dahmer intentó suicidarse en dos ocasiones y no lo logró una de esas veces fue directamente en su departamento abrió la llave del gas y perdió la conciencia terminó en el hospital y la revivieron nuevamente no puedo ir tengo la graduación y el baile mamá a su madre le diagnosticaron depresión postparto ella era una persona que vivía todo el día tomando barbitúrgicos vivía tomando antidepresivos y vivía en su cama llorando ella finalmente ya de edad murió de cáncer de mamá ella procuraba no estar tanto ante la sociedad no no mostrarse mucho como si lo hizo su padre su padre escribió un libro con toda la crianza o toda la infancia de damer pero netflix como tal lo muestra que fue un total éxito y es un error fatal escribió un libro sobre su hijo y el padre se llevó la sorpresa de que las familias de las 17 víctimas lo demandaron por las ganancias del libro sin embargo esto es una exageración la realidad es que tuvo ventas muy bajas y netflix también lo muestra como si todas las familias de las víctimas lo hubieran demandado donde en realidad no fue así error fatal fue una o dos familias quienes demandaron para recibir sus regalías de las ventas solo dos familias demandaron al padre de jeffrey por retratar sus vidas sin permiso lo que sí fue real es que el libro tuvo muy pocas ventas y prácticamente no produjo ganancias ni para el autor ni para las familias que demandaron algo como un dato macabro y perturbador es que hubo un enfrentamiento entre el padre y la madre cuando falleció jeffrey damer y cuál fue la mamá quería que los científicos extrajeran su cerebro para analizarlo para entender por qué funcionaba así cosa de la que su padre no estaba muy de acuerdo él no quería conservar eso y él sí peleaba porque realmente no tenía sentido conservar el cerebro y todo fue incinerado junto con el cuerpo de jeffrey damer en la escuela jeffrey tenía una pequeña popularidad entre sus compañeros debido a que era el típico payaso de la clase hacía bromas extrañas como fingir tener convulsiones o ataques sus amigos incluso armaron el club de fans de damer para celebrar sus bromas de mal gusto otra cosa que no dijeron fue que él usaba lentes de contacto amarillos porque en star wars también hay un personaje que es asesino y fue esta obsesión por el control y la dominación lo que lo llevó a identificarse con un personaje de star wars el emperador palpatine le aseguró al agente wrestler que después de haber visto el regreso del jedi quedó fascinado con este personaje pues tenía el poder y el control absoluto de todo un imperio incluso tenía sometido a un personaje tan temible como darth vader de hecho se identificó tanto con el emperador que se compró unos lentes de contacto color amarillo para que sus ojos se parecieran a los del personaje los cuales se usaba en los clubes y bares de donde conseguía a sus víctimas allí es donde uno se pregunta bueno ¿cómo sobrevivir a un ataque de un asesino serial como jeffrey damer? ¿cuál era la parte macabra y perturbadora de jeffrey de operar? se iba para una discoteca, un bar, ofrecía un trago gratis se ganaba la confianza, iniciaba una conversación con un grupo y luego lo invitaba a su departamento a hacerle una sesión de fotos y todas las 17 víctimas aceptaron de esa manera y pues la conclusión desde el comienzo no aceptes invitaciones por extraños durante el juicio vimos el testimonio de Rita Isbell Jeffrey recibió 16 caenas dos años después de que lo condenaron él fue asesinado por uno de los presos con los que estaba ahí, con los que lo acompañaban Christopher Scarver fue el hombre que acabó con la vida de jeffrey damer en prisión esto ocurrió igual tanto en la serie como en la vida real pero en Netflix nos lo mostraron solo como un religioso en busca de justicia faltó agregar que durante su interrogatorio Scarver dijo haber escuchado la voz de Dios impulsándolo a atacar estas voces lo llamaban el elegido así que es posible que hubiera un problema mental en sus acciones pero nunca lo sabremos Scarver sigue vivo y tiene 53 años también nos dijeron en Netflix cómo terminó la última víctima este hombre resulta que después de vivir este trauma psicológico porque esto que le dejó jeffrey damer no fue más que un problema fue caer en las drogas él resultó después enredado con temas de un asesinato resultó en la cárcel y pues hoy en día no se sabe dónde está como sabrás la última víctima de jeffrey se salvó gracias a que escapó y llegó con dos policías el joven Tracy Edwards fue el único sobreviviente de damer pero qué pasó con este hombre en la serie no nos dicen mucho pero en la realidad su testimonio fue vital durante el juicio pero a pesar de haber derrotado al monstruo la vida de Tracy no terminó bien después del juicio se convirtió en un indigente e incluso fue acusado por cómplice de homicidio en un caso totalmente ajeno a jeffrey actualmente debería tener 63 años me estaba diversificando y es cuando el canibalismo comenzó me comí el corazón y el músculo del brazo ahora eran parte de mí al principio solo fue curiosidad y luego se volvió compulsivo luego traté de mantener a la persona viva al inducirla a un estado zombie le inyecté la primera solución ácida diluida en su cerebro guardé la cabeza momificada y el cráneo de una de las víctimas en un maletín del casillero del trabajo y el cláneo de una de las víctimas y el corazón de una de las víctimas Gracias.